La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenos días a todas las personas que ya se encuentran conectadas. Les agradecemos su asistencia y su puntualidad sobre todo. Vamos a esperar cinco minutitos dando margen para que más personas se conecten y alcancen a visualizar la presentación completa. Gracias. 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 Dentro de Grupo APSA. En esta ocasión vamos a hablar de la parte de SimpliVity y de Store Ones. Más bien de cómo hacemos la integración de Store Ones con sistemas de SimpliVity. Gracias a todos los que se conectaron. Ahorita todos están en modo de solo escucha. Si me pudieran ayudar, nada más levantando la mano para confirmar que sí están escuchando correctamente, se los agradecería. Excelente, muchas gracias. Ahora sí, si gustan, bajar la mano. Y en cualquier momento, en caso de tener alguna duda, a favor de levantar la mano o pueden hacer la pregunta directamente en el chat. Y por ahí estaremos abriéndoles el micrófono para que puedan interactuar. En cualquier momento, siéntense con la libertad de hacer cualquier comentario. O si les surge alguna duda que quisieran que despejáramos, con muchísimo gusto lo podemos hacer. Bueno, sin más, iniciamos. Como les comentaba, la idea es hablar de la parte de SimpliVity y de la integración que tiene Store Ones ahora con las nuevas versiones. Hace algunas semanas mi compañero Luis Terán les habló de la parte de SimpliVity. A manera de resumen, les voy a pasar algunas slides. La realidad es que esta presentación no va a ser una presentación muy larga. Yo esperaría que 45 minutos, 50 máximo, pudiéramos estar llevándola. Es un tema realmente corto. Si nos queda algo de tiempo, al final igual podemos hacer una demo para que vean cómo está la integración ya moviéndole a un SimpliVity que está conectado hacia un Store Ones para que vean cómo les aparecería para poder hacer ustedes los respaldos. Pero bueno, eso lo vamos viendo más adelante. Y bueno, pues para empezar, ¿qué es la parte de SimpliVity? Bueno, SimpliVity viene a responder, no sé qué es lo que pasaría en una empresa si tuviéramos resultados que nos dieran el 91% del tiempo para dedicarlo hacia la innovación. Que nos diera un retorno de inversión de hasta el 192%, que en un lapso de 7 meses pudiéramos estar recuperando nuestra inversión y empezar a tener mayores ganancias de la inversión que realizamos. Que tuviéramos un 69% de ahorros en costos. Que pudiéramos recuperar máquinas virtuales de hasta 1 tera en menos de 60 segundos. Que fuera una experiencia simple de manera inteligente, perdón, apoyada con inteligencia artificial. Bueno, pues en cualquier empresa yo creo que teniendo este tipo de ventajas, además teniendo las garantías que ofrece SimpliVity como hipergarantías. Yo creo que sería un proyecto que pudiéramos de manera muy sencilla poder estar promoviendo y llevándolo hacia buen término. A final de cuentas, SimpliVity es una hiperconvergencia. Es un equipo de hiperconvergencia que está dedicado tanto para propósitos generales, para cargas de trabajo, para la parte de Edge, para la parte de oficinas remotas. La parte de Edge, por ahí ya habíamos hablado también en algunos temas anteriores, donde es esa parte gris que está entre la parte de IT y la parte de OT dentro de una industria. ¿Cómo hacemos esa conexión? ¿Cómo hacemos esa conexión? Esos son todos los dispositivos que están en medio y que mandan la información hacia nuestros servidores o de nuestras maquinarias para poder llevarlas hacia nuestros servidores. Todo eso es la parte de Edge. Entonces, ¿cómo le damos una inteligencia a la parte de Edge y cómo podemos hacer esa integración con OT y con IT? En todo ese tipo de soluciones nos pudiera estar ayudando SimpliVity sin ningún problema. Entonces, es inteligentemente simple, es hipereficiente y está optimizado para la Edge. Además de todo esto, podemos estar conectados hacia la nube, ya sea hacia la nube privada o hacia la nube pública sin ningún problema. Y bueno, es un sistema que está todo en uno. Tenemos toda la parte de los backup, tenemos la parte de Disaster Recovery. Podemos nosotros estar integrando la parte de procesamiento, la parte de memoria, la parte de almacenamiento dentro de una... Tenemos una administración unificada de manera global, es decir, desde una consola podemos estar administrando todo nuestro ambiente, ya sea de manera local. Es decir, teniendo la administración de los servidores de nuestro centro de datos. O podemos tener inclusive la administración de todos los centros de datos que tengamos remotos dentro de la misma consola. Entonces, lo podemos hacer de manera global y unificada para poder estar facilitando la forma en que nosotros estamos administrando todos nuestros sistemas. Tiene unos ciclos de actualización donde podemos estar evitando que tengamos caídas. Podemos estar agregando de manera modular nuestros nodos. Podemos estar evitando tener una caída y podemos estar siempre asegurando que vamos a tener un rendimiento. De manera automática vamos a estar haciendo un tuning para que sea más eficiente la manera en que estamos entregando nuestros servicios. Y todo esto lo podemos ver dentro de nuestro dashboard para ver cómo se están comportando nuestros equipos. Y cómo es el rendimiento y el servicio que estamos entregando hacia nuestros usuarios. Los updates o las actualizaciones de firmware o de software que se hacen en cada uno de nuestros sistemas son de manera muy sencilla. De hecho, cada vez son más sencillos. A partir de las nuevas actualizaciones del firmware del OmniStack, ahorita vamos en el 401, ya tenemos una herramienta de actualización que es muy sencilla. Prácticamente es con un clic donde podemos estar haciendo las actualizaciones. Ya sea en el hipervisor, en el firmware o en el sistema operativo. Lo hacemos de una manera muy sencilla y muy amigable para que los usuarios se dediquen más tiempo a poder estar innovando y no estar operando. Que era lo que veníamos haciendo por muchos años en los centros de datos. La gente de sistemas prácticamente estaba dedicada a estar apagando fuegos. A estar administrando la infraestructura que teníamos. Se tiene comúnmente alguien para la parte de redes, alguien para la parte de almacenamiento, alguien para la parte de servidores, alguien que ve la parte de licenciamiento. Con esto podemos nosotros hacerlo más ágil y podemos tener una sola persona que se esté dedicando a eso. Y las demás personas realmente están haciendo el trabajo que debe de hacer la parte de TI. Que es estar viendo cómo podemos ser más eficientes en los procesos que tenemos en nuestras empresas. Cómo la tecnología realmente puede hacer su labor y puede ayudarnos a tener ahorros. Puede ayudarnos a estar ejecutando de manera más sencilla los procesos. Para que realmente podamos estar avanzando en todo lo que estamos nosotros ejecutando. Es decir, que los servicios se estén corriendo de manera adecuada. Que los usuarios estén teniendo... Tiene una inteligencia global. Es decir, tiene analíticos, predictivos y un soporte automatizado. A través de herramientas que ya también hemos hablado como InfoSight. Que ya está abierto para prácticamente todo el portafolio de HP. Nosotros tenemos una herramienta que nos ayuda a dar un soporte automatizado. Donde podemos predecir las cargas de trabajo que estamos teniendo. Y cuáles son los problemas que pudieran surgir. Entonces, a manera de una Help Desk. Podemos tener nosotros una herramienta que nos va a estar dando recomendaciones. En la cual nos va a estar diciendo si es necesario hacer una actualización. O si esa actualización en determinado momento afectó el funcionamiento de algún servicio. De alguna aplicación. Entonces, ahí nos puede dar un warning. Para que nosotros, si tenemos esa aplicación. Nos esperemos a que salga un parche. Para que podamos instalarla. Y evitar que nosotros podamos tener ese problema. O caer en esa problemática. Todo esto nos... Como cada uno de los problemas que van surgiendo dentro de los Simplivities. Se va almacenando en esa base de datos global. Y todos tenemos acceso a ella. Siempre y cuando demos de alta nuestro InfoSite. Vamos a poder estar teniendo acceso a toda esta información. Seguimos. Y bueno. Básicamente de lo que se trata en la parte de hiperconvergencia. Es de reducir la cantidad de... La densidad que tenemos dentro de nuestros centros de datos. Donde en una... Este... Infraestructura tradicional. Perdón. Tenemos la parte de los switches. Servidores, hipervisores. Storage. La parte de la alta disponibilidad del storage. El backup en la duplicación. La optimización de WAN. Etcétera. Todo eso lo podemos tener prácticamente en una caja. Comúnmente, por mejores prácticas, hablamos de dos cajas. Es decir, cuatro unidades de RAC. Donde nosotros podemos estar ofreciendo una redundancia dentro de nuestro centro de datos. Es decir, si llega a fallar una fuente de poder o las dos fuentes de poder de uno de nuestros equipos. Tenemos un equipo adicional. Que es el que puede seguir sacando la operación sin ningún problema. ¿Sí? Perfecto. Por ahí veo que hay manitas arriba. No sé si se quedaron o si tienen alguna duda. Si tienen alguna duda con confianza ahí en la parte del chat pudieran hacer un comentario. De lo contrario, pues bueno, seguimos. Ok. A ver. Estoy revisando. Pero, bueno, no me parece que alguien tenga mano levantada. Ah, ok. Bueno, creo que ya estamos ya. Perfecto. Entonces, seguimos. Muy bien. Ok. Bueno, tenemos la parte de la administración unificada. Todo está centrado en administración de máquinas virtuales. Es decir, si nosotros tenemos Bingware, va a ser a través de vCenter. Si tenemos Hyper-V, va a ser a través de System Center. Vamos a utilizar las mismas consolas de administración que tiene nuestro ambiente virtual. Vamos a agregarle nosotros a un plugin, un web plugin, a través del cual vamos a poder estar manipulando las características propias de SimpliVity. Y todo esto lo vamos a poder seguir haciendo en la misma consola. Y vamos a poder administrar todo lo que tengamos dentro de nuestro centro de datos o en los centros de datos remotos, como lo manejábamos hace un momento. Tenemos también la parte de la eficiencia de datos que está garantizada. Por aquí vamos a hablar de esto, que es la parte del 90% de ahorros de espacio. Esta es una de las garantías que maneja HP, donde nosotros podemos tener hasta un 90% de ahorro en el espacio. Es decir, si nosotros tenemos un tera de almacenamiento físico, dentro de SimpliVity pudiéramos estar utilizando solamente 100 gigas. Todo esto dependiendo del tipo de información que manejamos. Obviamente hay archivos que ya no se pueden comprimir, que ya tienen esa compresión aplicada. Ya no pudiéramos estar sobrecomprimiendo. Es decir, si nosotros tenemos imágenes de video, si tenemos imágenes como tal de alta densidad, ya tienen una capa de compresión aplicada, en este ya no pudiéramos estar nosotros garantizando que podamos reducir el espacio que podamos estar utilizando. Por lo mismo que ya tienen esos algoritmos aplicados. Pero en el resto de los datos que podamos estar manejando, como bases de datos, dependiendo también del tipo de base de datos y los datos que se tengan, sí pudiéramos estar ofreciendo hasta un 90% de ahorros. Podemos tener, como les comentaba hace un momento, pues bueno, la recuperación de máquinas virtuales de hasta un terabyte en 60 segundos. Tenemos en ambientes que ya están productivos, en menos de 60 segundos nosotros estamos recuperando máquinas virtuales de hasta un terabyte sin ningún problema. Y más adelante, pues igual les voy a platicar un poquito de cómo se maneja esto y cómo podemos lograrlo. Tenemos una eficiencia en la parte de los sistemas. Como tenemos todo en uno, realmente evitamos que tengamos colapsos y podamos estar agregando, estamos administrando de mejor manera nuestros hilos de servidores. Y bueno, tenemos una de las ventajas es que dentro de nuestro sistema ya tenemos todas las herramientas necesarias para poder estar cumpliendo con la parte de backup y disaster recovery sin ningún problema. En un ambiente tradicional, pues tendríamos que estar hablando de unidades de cinta, unidades de respaldo externas, software, donde podamos estar nosotros manejando la parte del backup operacional. Tendríamos que tener también la parte de réplicas y un optimizador de WAN para poder garantizar que no vamos a estar ocupando todo el ancho de banda de nuestro enlace. Y también eso nos pudiera, se pudiera traducir en que pudiéramos tener un paro en la operación. Si ocupamos todo nuestro enlace, pues obviamente ya no nos va a quedar espacio para hacer ninguna otra actividad dentro del enlace. Y bueno, hablaba de la parte de las hipergarantías. Bueno, una de las hipergarantías que se maneja es que es hiper eficiente. Tenemos ahorros de hasta 90% en la capacidad. Está hiperprotegido, donde podemos nosotros aplicar un backup o una restauración de máquinas virtuales de hasta un terabyte en menos de 60 segundos o hasta en 60 segundos. Es hiper simple. Prácticamente todas las operaciones que ejecutamos dentro de SimpliVity son prácticamente con tres clics. Realmente es muy simple de manejar. Si ustedes ya manejan la parte virtual, si actualmente tienen un ambiente virtual donde ya dominan lo que es Bingware o Hyper-V, prácticamente el 90% del conocimiento para manejar un ambiente de SimpliVity ya lo tienen. Se agregan algunas características, pero prácticamente es lo mismo que ya vienen manejando. Entonces no se necesita una capacitación adicional para que puedan ustedes estar manejando la parte de SimpliVity. Realmente nosotros aplicamos una política de respaldo y se la podemos enviar a todas nuestras máquinas virtuales. Y estas políticas de respaldo van a ser de acuerdo a nuestras necesidades. Puede ser una política de respaldo de diario donde la podamos estar teniendo una retención de 7 días, de 15 días. Puede ser un respaldo de cada semana para estar reteniéndolo durante un mes. Puede ser el mensual que lo podamos estar reteniendo hasta un año. Todo va a depender de cuáles son las políticas y cuáles son las necesidades de cada una de las empresas para poder estar aplicando estas políticas. Pero realmente es muy sencillo hacer las políticas y lo podemos aplicar de manera inmediata a n cantidad de máquinas virtuales. Es hiperdisponible donde nosotros podemos estar agregando nuevos equipos, nuevos nodos hacia nuestro clúster o hacia nuestro centro de datos, a nuestra federación. Y no hay necesidad de dar de baja los servicios para poder estar incrementando. Es decir, nosotros podemos agregar nuevos nodos dentro de nuestro ambiente y de manera automática podemos estar incrementando el rendimiento o los recursos que podemos estar entregando hacia nuestros sistemas. Podemos estar moviendo nuestras máquinas virtuales para hacer un balanceo en caso de que ya tengamos superados los recursos que habíamos asignado. Y bueno, aquí es un poquito lo mismo que ya habíamos hablado. Yo creo que no hay necesidad de repetirlo. ¿Cómo maneja la parte de los datos SimpliVity? Bueno, lo que hace SimpliVity es crear un storage persistente. Es decir, ve toda la información como si fueran objetos. Para crear una máquina virtual nosotros necesitamos cierta cantidad de objetos dependiendo de las características que tenga cada una de las máquinas virtuales. Cada que vamos creando una máquina virtual nosotros vamos creando un objeto. Al momento de que creamos una máquina virtual que tiene un objeto similar a uno que ya habíamos hecho, lo que sucede es que se crea un apuntador, no se reescribe ese objeto. Esto nos ayuda a que podamos tener ese ahorro de espacio que era el que les mencionaba, que es hasta un 90%, porque no tenemos sobrescritura. A manera de que cuando ya estamos hablando de muchas máquinas virtuales, lo que sucede es que lo que tenemos realmente como almacenamiento persistente es mucho menor a la cantidad real o efectiva de datos que nosotros estamos presentando. Es decir, si nosotros tenemos un tera de información física o un tera de información lógica más bien, realmente físicamente vamos a estar guardándolo solamente en 100 gigas gracias a esto. Esto también nos apoya para que cuando nosotros estamos haciendo los respaldos podamos estar ocupando mucho menor espacio. A manera de que estamos nada más creando los apuntadores y estamos realmente nada más, los cambios que se están haciendo en los que estamos escribiendo en nuevos objetos y esto nos ayuda a tener un mayor ahorro en la parte del espacio que estamos utilizando. Y bueno, pues básicamente esta parte es el resumen de lo que ya se había dado de SimpliVity. Creo que por aquí no hay, no creo que haya muchas dudas. En caso de que tengan alguna duda, con confianza, les reitero, en cualquier momento pueden levantar la mano o hacer un comentario dentro de nuestro chat y pudiéramos ampliar un poquito más el tema en determinado momento. Y sin más, bueno, pasamos a la parte de Store Ones. ¿Qué sucede con la parte de los respaldos? Ya tenemos cubierto dentro de SimpliVity la parte de respaldos. Tenemos una herramienta propia y podemos estar haciendo los respaldos, pero ¿qué sucede? Que los tenemos dentro de nuestro mismo hardware. Es decir, no estamos cumpliendo la regla de 3.2.1, donde debemos de tener un respaldo fuera de la infraestructura, donde o fuera de nuestro centro de datos. En esa parte, por regulación o por políticas, hay empresas en las que deben de tener cubierto esto, donde puedan estar sacando ese respaldo, aparte de tenerlo dentro de nuestro equipo, aún y que tenemos nosotros la seguridad de que podemos estar replicando nuestros respaldos sin ningún problema hacia diferentes centros de datos dentro de la federación o dentro de los mismos SimpliVity, y pudiéramos estar haciendo esa recuperación rápida de las máquinas virtuales. Por regulación, hay empresas que necesitan un storage externo donde tienen que tener respaldada esa información y tienen que poder recuperarse. Bueno, a partir de la versión 4 del firmware, ya tenemos la posibilidad nosotros de administrar nuestro respaldo hacia un medio externo, que este medio externo actualmente es la parte de Store Ones. donde estamos cumpliendo los retos de las empresas, que tenemos que tener los datos inteligentes administrados de manera estratégica. Tenemos que tener una disponibilidad instantánea de dónde y cuándo se necesite. Tenemos que tener protegida y segura toda nuestra información. Entonces, siempre debemos de tener la información al momento que la necesitamos. Si se llega a caer nuestro centro de datos principal, nosotros tenemos que tener un plan de recuperación y tenemos que tener esa información a la mano. Y ese es uno de los activos más importantes que tienen actualmente las empresas. Podemos hablar de la parte de ventas, podemos hablar de la parte de finanzas, pero si no tenemos la información no puede operar una empresa. Entonces, realmente es un punto muy importante para todas las empresas el poder estar asegurando que su información no va a perderse y vamos a tener la oportunidad de recuperarla en determinado momento para poder seguir con la operación sin ningún problema. Entonces, aquí es donde viene a ayudarnos prácticamente Store Ones, donde podemos nosotros tener la parte de... Bueno, actualmente, perdón, tenemos un crecimiento acelerado de la parte de los datos, que esto es una realidad que la venimos viendo desde hace 10 años, que por ahí nos decía hace 10 años que en el 2020 ya vamos a estar 10 veces más arriba de lo que estamos actualmente, pero la realidad es que como quiera está aumentando la cantidad de datos que estamos almacenando dentro de nuestra empresa. Si anteriormente lo teníamos en un Tera, actualmente ya necesitamos cuatro para poder seguir teniendo esa información. Adicional a que temas de... donde tenemos que tener información durante cinco años, la información fiscal, por ejemplo, tenemos que tener cinco o diez años dependiendo. Entonces, tenemos que tener realmente un espacio donde estar almacenando esa información y se vuelve importante la parte del respaldo porque muchas veces toda esa información que nosotros estamos guardando no tiene que estar a la mano, pero la tenemos que tener guardada. Entonces, podemos utilizar medios como cintas, como discos de bajo rendimiento donde podamos estar guardando toda esa información durante un periodo prolongado de tiempo. La parte de los respaldos secundarios o los datos secundarios que son toda la parte de las copias, también se está teniendo un incremento que básicamente va de la mano de lo que les mencioné ahorita. O sea, es cuando nosotros tenemos que tener la información guardada por cierto lapso de tiempo que no va a ser una información o no van a ser datos que vamos a estar nosotros accesando constantemente, a eso es a lo que le llamamos nosotros la parte de los datos secundarios, donde tenemos que tenerlos ahí por si se necesitan, por regulación, por ley, tenemos que tenerlos ahí a la mano. En caso de que haya una auditoría, necesitamos nosotros acceder a esos datos y no son datos que vamos a estar consultando constantemente. Entonces, no son datos que tengan que estar forzosamente en la parte operativa o en la parte de nuestro almacenamiento principal. Entonces, ahí es donde realmente está habiendo un incremento y tenemos que tener cubierto de esa parte. La parte de los services level agreement también se están transformando, está habiendo requerimientos diferentes por la inmediatez que se requiere para poder solucionar un problema, por la rapidez que necesitamos para que tengamos a un ingeniero solucionándolo o porque ahora lo estamos viendo con temas en la nube, cambia un poquito la manera en que se están viendo estos SLA. Entonces, pues estamos teniendo una transformación y es un reto que tenemos que cubrir en cualquiera de las empresas que estemos manejando. Las amenazas, la parte del cumplimiento, la parte de las nubes híbridas. Tenemos ya actualmente muchas empresas que están manejando nubes híbridas, perdón, donde hay muchas que se han ido completamente a la nube, muchas de ellas están regresando a sistemas on-premise. Hay otras que están combinando la parte de nube pública y nube privada. Hay muchas que tienen on-premise y tienen en la nube, dependiendo del sistema, es el que mandan a la nube o se mantiene on-premise. Pero la realidad es que la nube actualmente ya está aquí, ya la están manejando muchas de las empresas. Y por ahí hay muchos que decían que para el 2022 iba a estar ya posicionada en el 90% de las empresas. Actualmente no se ve que vayamos a llegar, creo que ya por ahí esa fecha la movieron a cinco años más. Pero lo que sucede es que realmente la manera en que están administradas las nubes, la nube pública, si nos vamos a un servicio con un carrier, los costos a veces no cuadran con lo que estamos nosotros operando. Entonces, sucede que empiezas a tener gastos mayores a los que tenías previstos y eso hace que haya una descompensación y por eso muchas empresas regresan a la parte de on-premise. Pero la realidad es que sí funciona dependiendo de la aplicación que se tenga y las necesidades de cada una de las empresas, sí funciona la parte de la nube, pero hay que ver cuáles son las aplicaciones que van hacia la nube, cuáles son las que se quedan on-premise y cómo podemos estar ahí combinando para que tengamos una mezcla adecuada para cada una de las empresas. Bueno, nos tenemos que anticipar a todos los retos, eliminar la complejidad, proteger más los datos, hacerlo de manera más rápida, tener menos pérdidas, asegurar cómo podemos estar recuperando esa información. Ya tenemos hasta cierto punto cubierto toda esta parte dentro de nuestros ambientes, pero qué pasa si realmente tenemos un problema, cómo vamos nosotros a atacar o cuál va a ser nuestro plan de recuperación en determinado momento y cómo podemos estar realmente asegurando que vamos a tener esa recuperación sin ningún problema. O sea, realmente vamos a tener un tema de nube, pero no hay actualmente un proveedor de nube que nos asegure la información al 100%. todos los contratos que hay actualmente en la nube te aseguran que si tú tienes un respaldo puedes estar recuperándote, pero si la información como tal no está asegurada per se. O sea, si tú tienes tus datos dentro de la nube no tienes un contrato que diga que esa información sí o sí la vas a poder recuperar. Si tú no contratas un servicio adicional de respaldo para poder recuperarte en caso de que haya algún problema alguna caída se borre la información ellos no van a asegurar que tu información va a estar protegida y que va a estar a la mano. Entonces se tienen que tener diferentes herramientas para poder asegurar que esa información la vamos a poder recuperar sin ningún problema. Entonces bueno vamos a tenemos la necesidad de mover los datos hacia la nube hacia nuestro centro de datos dentro de de nuestro ambiente de nuestra infraestructura ya sea hacia una oficina remota etcétera. Entonces tenemos que estar preparados a poder estar realmente este cubriendo estas necesidades tenemos que alinearnos con los costos de los del uso que estamos manejando tenemos que poder darle un trabajo podemos tenemos que poner a trabajar nuestro respaldo más bien. Entonces cómo realmente podemos sacarle provecho y justificar esa parte de respaldos en muchas de las empresas también se tiene que justificar todo lo que tenemos es decir nosotros vamos a tener una caja de discos para poder hacer respaldo tenemos que justificar el cómo estamos utilizándola por qué se va a hacer esa inversión entonces cómo ponemos a ponemos a trabajar ese respaldo y cómo realmente le damos esa seguridad a la empresa es lo que nos va a permitir sacar el proyecto sin ningún problema y bueno básicamente en la parte de de Store Ones tenemos una operación simplificada donde podemos está ya construido un ambiente para poder trabajar relativamente con la nube más adelante creo que por ahí viene una un slide donde vamos a hablar de la los cloud banks cómo nos podemos conectar hacia la parte de la nube sin ningún problema ya viene preparado entonces cómo podemos reducir los costos de almacenamiento dentro de la nube ya tenemos herramientas que nos pueden estar ayudando cómo podemos reducir hasta un 95% el tiempo que el operador está empleando en utilizar o en administrar los ambientes de 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 respaldo esto lo podemos ya lo trae también incluido la parte de Store Ones lo podemos hacer de manera muy sencilla la parte de la administración podemos estar manejando autoservicio donde la parte de de los DBA pueden estar haciendo directamente sus respaldos hacia Store Ones ya no no tenemos la necesidad de tener a alguien específicamente dedicado a la parte de respaldos si podemos tener alguien que lo está administrando pero no va a ocupar el 100% de su tiempo porque inclusive en la parte de autoservicio nos va a permitir que los mismos usuarios puedan estar mandando sus respaldos directamente hacia nuestro Store Ones a manera de que esa chamba que tenía anteriormente el que se encargaba de respaldos la estemos reduciendo significativamente para que pueda estar utilizándola para innovar o para hacer otras acciones en donde podemos sacarle mayor provecho a nuestros recursos y a nuestros recursos hablando de la parte física y de la parte de personas donde podemos realmente estar aprovechándolos al 100% tenemos la parte de una entrega de SLA Service Level Agreement donde podemos tomar el control del crecimiento de los datos con hasta 10 veces más de capacidad esto hacia ya sea hacia las conexiones a la nube o para trabajarlo en premise podemos tener una ventana de respaldo y de recuperación con un rendimiento de hasta 3 veces más rápido y podemos tener una confianza en la capacidad de recuperación de los datos estamos mitigando el riesgo para poder estar seguros de que esa información va a estar a la mano y va a ser constante por ahí nos preguntan si podemos enviar la presentación al correo claro que sí con mucho gusto de hecho por ahí tenemos el registro de cada uno de ustedes si pusieron sus correos igual les enviamos toda la información muy seguramente se las vamos a enviar en PDF por el tamaño que luego nuestros buzones permiten para que podamos estar recibiendo pero cuenten con ella sin ningún problema les vamos a estar enviando la información y bueno nos estábamos nos quedamos en la parte de proteger sus datos bueno pues aquí tenemos la parte de una agilidad en la parte del software definido para protección ya saben que ahorita está en boga ya tenemos la parte de data center definido por software redes definidas por software almacenamiento definidos por software etcétera realmente ahorita la protección ya también pues básicamente la protección siempre ha estado definida por software en desde que empezamos a hacer los primeros respaldos prácticamente manejábamos una herramienta de respaldos siempre ha sido a través de una herramienta en hay muchos que lo hacían de manera manual clic derecho copy paste en la ubicación que necesitábamos pero realmente para darle esa automatización siempre habíamos necesitado de un software ya sea la misma herramienta de windows o las herramientas que nos daban los diferentes fabricantes de veritas etcétera entonces tenemos la parte de la copia de seguridad como servicio podemos tener una protección de los datos sin preocuparnos por el respaldo vamos a realmente vamos a hacerlo como si fuera un servicio por consumo dependiendo de lo que vayamos a estar necesitando y esto lo podemos hacer a través de green lake donde nosotros podemos pudiéramos en determinado momento manejar una solución donde podemos ofrecer el respaldo a las empresas y podemos hacerlo en pago por uso es decir tú compras una caja de store ones la llenamos a tope o ponemos dos cajas de store ones pero únicamente estás utilizando por seis meses la cuarta parte de lo que te estamos entregando tú solamente vas a estar pagando por el uso de esa cuarta parte al momento que excedas esa cuarta parte y utilices un 50% el siguiente mes lo que te va a llegar va a ser el cobro del 50% que es lo que estás realmente utilizando entonces tú puedes estar acomodándote para poder estar pagando lo que estás utilizando únicamente ahora este tipo de casos lo podemos manejar en prácticamente cualquiera de las soluciones que manejamos en HP no solamente en la parte de respaldos tenemos para la parte de almacenamiento tenemos para la parte de servidores en la parte de servidores se tiene para la parte de hiperconvergencia tenemos para la composable infraestructura tenemos soluciones específicas para SAP para la parte de HANA SAP HANA pudiéramos estar manejando soluciones específicas con GreenLake donde podemos estar entregando la infraestructura y podemos estar haciendo un pago por uso en cualquiera de ellos igual por ahí creo que también en algunos de los temas que hemos platicado se ha hablado un poquito más ampliamente de la parte de GreenLake en caso de que estuvieran interesados saber más de este tipo de planes pudiéramos platicarlos sin ningún problema igual pudiéramos ponernos por ahí un correo pudiéramos ponernos los comentarios y pudiéramos ampliar un poquito más acerca de GreenLake para que conozcan cómo es que se maneja y cómo lo pudiéramos estar entregando sin ningún problema y bueno proteger los datos a su manera con la implementación de entornos físicos virtuales en la nube podemos garantizar la protección de nuestra inversión y eliminar los bloqueos donde podemos estar asegurando que podemos estar teniendo una operación constante sin caídas entonces realmente esa es parte de lo que nos ayudaría nuestro equipo de Store Ones para poder estar haciendo los cumplimientos y bueno tenemos la parte de Cloud Bank Storage perdón ¿qué es esto? nosotros dentro de nuestros equipos de almacenamiento hablando específicamente en este caso de la solución de Store Ones Store Ones nosotros lo podemos vender con una capacidad física delimitada es decir vamos a tener 64 teras de almacenamiento para la parte de nuestros respaldos pero en determinado momento nosotros podemos tener la ventaja de que si llegamos a topar esa capacidad de almacenamiento nosotros podemos ya sea tener una conexión hacia la nube con carrier como AWS Amazon Web Services con Azure Scality donde nosotros podemos tener un conector hacia sus servicios y podemos estar almacenando de información dentro de sus sistemas es decir nosotros podemos virtualmente incrementar la capacidad de nuestro equipo a través de un servicio de tercero propiamente no lo hace HP en la nube es decir HP no no tenemos una nube donde vas a estar almacenando pero tenemos la posibilidad a través de conectores de poder estar este llegando hacia la parte del Web Services o de cualquiera de los carriers de la nube y podemos hacer una combinación de almacenamiento y esto te ayuda a poder estar así potencializando la cantidad de almacenamiento que tú puedes tener dentro de tus Store Ones de manera muy sencilla ahora también lo podemos hacer para tener una réplica de nuestros respaldos no únicamente para incrementar la capacidad de almacenamiento si necesitamos tener una réplica de nuestros respaldos para poder asegurar que tenemos una copia adicional en caso de que haya algún desastre dentro de nuestro centro de datos o que haya algún problema con nuestro equipo físico podemos también tener una copia de nuestros respaldos o nuestros datos guardados aquí en el Store Ones en la nube sin ningún problema y podemos hacerlo con diferentes carriers sin ningún problema y todo esto lo hacemos a través de Cloudbank Storage donde podemos estar nosotros haciendo esa conexión sin ningún problema y bueno aquí tenemos una operación simplificada donde podemos estar también monitoreando de manera centralizada todo nuestro ambiente de respaldo a través de diferentes herramientas que maneja Store Ones nosotros podemos estar haciendo réplicas de nuestros respaldos de una caja a otra de manera física es decir nosotros conectamos nuestras cajas dentro de la red o en un enlace y nosotros podemos estar haciendo una réplica de la información que están almacenando cada una de ellas entre las cajas que estamos manejando esto lo hacemos a través de un software que se llama Catalyst donde podemos nosotros estar manejando toda la información y las réplicas y hacemos una federación dentro de nuestros Store Ones para que estén conectados entre ellos y estén compartiendo los datos que tienen almacenados a manera de que podamos tener un punto de recuperación adicional al que estamos manejando el dashboard de administración que tienen los equipos realmente es muy muy sencillo es muy fácil de manejar y nos va diciendo todas las métricas de cómo están los respaldos cuál es la capacidad total que tenemos cuánto nos queda en cuánto tiempo nos vamos a ver topados cuál es el performance que se está teniendo en los respaldos cuánto dura el respaldo de nacerse realmente si estamos teniendo un buen performance o una agilidad en la parte de los respaldos o si estamos teniendo problemas perdón estaba revisando el chat creo que creí que había otra otra pregunta y bueno cómo podemos también conectarnos hacia los respaldos de diferentes bases de datos tenemos realmente una conexión una compatibilidad nativa con la parte de SAP con la parte de SQL con Oracle cualquiera de ellos podemos tener nosotros una integración para poder estar haciendo los respaldos a través de plugins nosotros podemos estar teniendo la parte de los respaldos y la parte de la duplicación de duplicación perdón y podemos estar haciendo réplicas entre diferentes equipos sin ningún problema realmente hacemos más eficiente y empoderamos más la solución de SimpliVity en este caso al agregar una solución de respaldos física como lo es StoreOnce adicional a la parte que ya habíamos platicado que es la parte del autoservicio donde podemos estar nosotros haciendo los usuarios o los DBAs haciendo directamente sus respaldos sin complejidad haciéndolo de una manera muy sencilla a un bajo costo realmente podemos sacarle mayor provecho a la utilización de nuestro equipo otra de las ventajas que tenemos es que con StoreOnce podemos tenerlo dentro de nuestro equipo hiperconvergente conectado para hacer nuestros respaldos pero también podemos utilizarlo para nuestra infraestructura tradicional podemos estar haciendo los respaldos de nuestros servidores tradicionales si tenemos tanto la parte de hiperconvergencia como la parte tradicionales es decir tenemos sistemas que no pudimos pasar hacia la parte hiperconvergencia por requerimiento por performance por costo etcétera eso también podemos nosotros estar manejando el respaldo dentro de nuestro StoreOnce y podemos tener unas métricas para poder tener un mayor ahorro de espacio superiores a las que se ofrecen en cualquier otra herramienta de respaldo bueno los diferentes modelos que existen de StoreOnce son van desde equipos que pueden llegar hasta 1.9 petabytes hasta equipos que pueden soportar hasta 104 petabytes de capacidad efectiva es decir era lo que mencionábamos en un principio en la parte de SimpliVity donde nosotros podemos tener una capacidad efectiva y una capacidad física utilizada es decir el Tera que yo les mencionaba de información si nosotros lo vemos con los algoritmos con la parte del ahorro que tiene SimpliVity ese Tera lo vamos a estar almacenando físicamente en 100 gigas en hasta 100 gigas pudiera ser y ahí podríamos llegar a reducir pero la capacidad efectiva de la que estamos hablando son 1 Tera aún y que dentro del equipo estamos únicamente guardando o utilizando 100 gigas entonces dentro de a través de estas métricas a través de este ahorro o estos algoritmos que manejamos para la reducción del espacio o la evitar la sobrescritura pudiéramos tener equipos de Store Ones que nos pudieran estar guardando efectivamente hasta 104 petabytes bueno aparte de la solución que tenemos actualmente de Store Ones podemos tener una combinación para la parte hiper convergente donde podemos estar manejando la parte de SimpliVity con Store Ones podemos también tener una combinación con Primera con Tripar con Nimble donde realmente podemos hacer un respaldo muchísimo más rápido podemos estar hablando de hasta 23 veces más rápido que un respaldo tradicional podemos tener una restauración hasta 15 veces más rápida dentro de estos sistemas como Primera Tripar y Nimble cuando hablamos de SimpliVity lo que podemos tener de ventaja es que vamos a seguir cumpliendo con las hiper garantías es decir vamos a tener una recuperación de máquinas virtuales de hasta un terabyte en menos de 60 segundos esto combinado con SimpliVity cuando hablamos de Primera Tripar o ambientes tradicionales el tiempo de recuperación aumenta comparado con SimpliVity pero aún así estamos siendo hasta 23 veces más rápido en respaldar y hasta 15 veces más rápido en restaurar que una solución tradicional o una solución de terceros tenemos la posibilidad del Cloudbank Storage que era lo que les mencionaba a través del conector donde podemos nosotros estar incrementando la capacidad de almacenamiento o podemos tener réplicas de nuestra información directamente hacia la nube y bueno la integración de la parte de SimpliVity con el Store Once aquí manejamos la parte de nuestro hipervisor se tiene una parte de Snapshot de Storage Snapshot y tenemos la parte de las máquinas virtuales donde a través del software de Catalyst podemos estar haciendo nosotros una copia de toda la información para poder estar almacenándola directamente en nuestro Store Once toda esta información la vamos a ver con la misma de duplicación y compresión que se maneja dentro de SimpliVity es decir nosotros vamos a seguir teniendo esa misma capacidad efectiva al utilizar como respaldo la parte de Store Once sin ningún problema entonces eso nos da una ventaja de que podamos estar aprovechando de mejor manera la capacidad de respaldos que tiene nuestro equipo físico que es Store Once esto se traduce en que vamos a poder hacer muchísimos más respaldos que a final del día se traduce en que nosotros pudiéramos estar haciendo varios respaldos al día para poder tener mayor cantidad de puntos de restauración no sé vamos a decir que tenemos o podemos hacer dos respaldos diarios y esos dos respaldos los podemos estar reteniendo hasta por seis meses qué significa esto en un ambiente tradicional significaría que estaríamos incrementando hasta diez veces la capacidad que necesitaríamos de almacenamiento en el caso de SimpliVity no estaríamos incrementando tanto por la parte que les comentaba del manejo de la información como objeto donde evitamos tener una sobrescritura entonces como no estamos sobrescribiendo realmente la cantidad de objetos que estamos nosotros respaldando es mucho menor otra de las ventajas que tenemos es que cada uno de los respaldos que estamos manejando aún y que les mencioné hace un rato que nada más estaban haciendo los cambios y se creaba un objeto adicional todos los respaldos son full no estamos hablando de respaldos incremental no estamos hablando de que estamos nada más respaldando esos cambios todos los respaldos que nosotros vamos a manejar dentro de SimpliVity van a ser a full cada que nosotros mandamos hacer un respaldo es un solo archivo y ese archivo es el que nos trae la recuperación completa de nuestra máquina virtual no tenemos que estar dependiendo de varios archivos para poder estar haciendo una recuperación de nuestra información entonces esto también nos da una ventaja en la que tenemos una agilidad en el momento de nosotros querer hacer esa recuperación porque porque no estamos dependiendo de diferentes archivos no estamos deshidratando diferentes archivos para después juntarlos y después hacer una recuperación todo lo hacemos a través de un solo archivo y ese archivo es un respaldo full al que nosotros estamos recuperando de manera directa y bueno obtenemos una protección de punto a punto tenemos la parte de 321 cubierta que es una de las mejores prácticas recomendadas donde tenemos tres copias de los datos dos copias en diferentes tipos de media y una copia fuera del site que ese es el 321 tres copias de datos dos copias en dos diferentes tipos de media en este caso vamos a hablar del disco de SimpliVity y del disco de Store Ones y una copia fuera del site donde podemos tener ya sea un SimpliVity en otra ubicación y ahí vamos a poder estar haciendo el respaldo a través de la federación de manera automática o podemos tener un Store Ones fuera del centro de datos en otra ubicación también y podemos hacer la conexión entre los Store Ones y poder estar haciendo la réplica de la información entonces con esto pudiéramos estar cubriendo sin ningún problema el 321 cuando hablamos solamente de SimpliVity no cumplimos con el 2 porque no tenemos dos diferentes tipos de media en donde estamos respaldando entonces con el Store Ones venimos a cerrar el círculo y a poder cumplir sin ningún problema esta best practice y bueno mitigamos el impacto del ransomware actualmente es muy común el problema del ransomware le ha pegado a muchas de las empresas que conocemos muchos de los usuarios que tenemos ya cercanos han sido víctimas de este tipo de amenazas anteriormente lo loíamos en reportajes en Estados Unidos en Europa en otros países actualmente ya es algo que está muy cercano si bien antes le llegábamos a conocer a alguno que estaba aquí en México que le había pasado ya son muchos los que están actualmente siendo afectados por este tipo de amenazas han sido empresas grandes como Pemex en las que han estado expuestas a este tipo de problemas y con la parte de SimpliVity y con la parte de Store Ones podemos nosotros asegurarnos que vamos a tener un menor impacto en caso de que nos vaya a caer un ransomware no es que SimpliVity y Store One van a impedir que nos vaya a caer obviamente no es una herramienta para esto pero vamos a tener la seguridad de que vamos a poder estar recuperándonos sin ningún problema en determinado momento y el impacto que vamos a tener va a ser muchísimo menor y bueno está diseñado para seguridad tenemos realmente no tenemos diferentes tipos de licenciamiento dentro de Store One pero ya lo que viene embebido en la caja ya es un paquete de seguridad que nos ayuda a tener múltiples capas de seguridad con un cifrado y podemos estar asegurando que podemos estar borrando la información otro tema importante para las empresas cuando tú te deshaces de un equipo y quieres hacer un borrado seguro de la información nosotros podemos estar asegurándolo con nuestros equipos que podamos estar cumpliéndolo sin ningún problema y pues también la integridad de los datos que es una de las principales características que tienen y una de las principales necesidades que las empresas actualmente están requiriendo y bueno como les mencionaba es una protección definida por software para ambientes virtuales y para ambientes de nube como les mencionaba actualmente estamos hablando de una integración con SimpliVity obviamente estamos hablando de ambientes virtuales ya sea para la parte de Vingware o para la parte de Hyper-V que es lo que tenemos cubierto actualmente con nuestros sistemas de SimpliVity está preparado para poder estar trabajando con los respaldos ya sea de la nube o ya sea de los ambientes virtuales sin ningún problema podemos hacerlo también como backup as a services podemos hacer un pago por uso como les comentaba hace un momento podemos hacerlo internamente como un backup as a services dependiendo de los centros de gastos que tengan internamente inclusive se puede poner una métrica para que podamos estar nosotros poniéndolo como backup as a services y poder cobrarle servicios de un departamento a otro que bueno ya son temas internos pero pudiéramos llegar a manejarlo de esta manera o podemos verlo como un pago por uso donde a través de planes como GreenLake podemos nosotros estar pagando solamente lo que estamos utilizando por un periodo de tiempo determinado podemos utilizarlo para el respaldo de oficinas remotas podemos hacerlo para nuestro respaldo principal o nuestro respaldo de entrada o para la parte de la nube como se mencionaba hace un momento y podemos escalar la capacidad sin ningún problema a través del club bank como lo mencionábamos en una diapositiva anterior y bueno la realidad es que tenemos una compatibilidad con prácticamente todos los servicios que se ofrecen actualmente para el centro de datos para todas las aplicaciones está certificado para la parte de SAP para la parte de Oracle tenemos el manejo de respaldos para Exchange para la parte de SQL Server para VMware tenemos la parte de la integración con nubes como AWS como Azure como Scality prácticamente con cualquier proveedor que se maneje aquí en México también tenemos compatibilidad con diferentes proveedores que se manejan actualmente tenemos la compatibilidad con software de Beam con Bolt Veritas Arcer Microfocus que Microfocus actualmente su herramienta de respaldo es Data Protector que anteriormente era de HP entonces realmente tenemos un abanico de soluciones muy grande al que somos compatibles y al que podamos estar manejando sin ningún problema entonces esto nos da la seguridad de que puede funcionar sin ningún problema en cualquiera de nuestros proyectos bien vista de que nosotros tenemos compatibilidad con todos los sistemas que se pudieran estar manejando y bueno pues es el backup as services o lo podemos hacer también on premise lo podemos hacer de manera simplificada podemos hacer un diseño donde podamos estar haciendo una integración de diferentes soluciones y podemos estar protegiendo por petabyte o por terabyte perdón este ya sea la parte de primera tripart store once a través de software de terceros a través de este diseñar cómo está la operación actual de la empresa lo podemos simplificar a manera de que ustedes puedan estar teniendo un ahorro en los gastos que se tienen y un mayor aprovechamiento de los recursos para que puedan ser más eficientes y realmente tener un retorno de inversión a un corto plazo bueno básicamente hasta aquí es lo que les traía de esta parte pero me gustaría aprovechar que nos podamos tener hasta unos diez minutos más para no solamente mostrarles a través de este de powerpoint que vean cómo se integra la parte de store once por ahí creo que todavía seguimos conectados no me voy a llevar más de diez minutos en esto se los prometo ya para dejarlos libres y poder seguir con sus con sus actividades pero si me interesa que vean cómo se maneja directamente dentro de simplivity la parte de store once y que vean cómo realmente si es muy simple de manejarlo y cómo realmente les pudiera ayudar muchísimo para la operación en cualquiera de las empresas que esté manejando o en los proyectos que pudieran estar participando vamos a darle nada más unos segundos para que se conecten no lo quise dejar conectado porque luego la sesión se iba a vencer y como quiere vamos a terminar lo mismo entonces por eso estoy haciéndolo desde cero listo bueno aquí tenemos un ambiente de simplivity donde tenemos dos ubicaciones diferentes una está en las vegas y otra está en tokyo en cada uno de ellos tenemos un clúster en el clúster de las vegas tenemos dos equipos físicos de simplivity en el caso de tokyo tenemos solamente un equipo físico estos están conectados a través de la federación entonces en determinado momento lo que les mencionaba yo es un momento de poder hacer una copia de una máquina virtual de este un terabyte en segundos lo podemos hacer de manera muy sencilla si fijan bueno esta es de 493 gigas y nosotros queremos hacer un respaldo de esta máquina virtual si quieren primero vamos a clonarla vamos a hacer una clonación para poder manipularla o para poder hacer el respaldo sin afectar a terceros pues es un ambiente donde entran varios entonces para evitar que podamos tener ahí una afectación hacia alguien más si se fijan ya está la máquina virtual ya hizo la clonación de la misma y realmente lo realizó en 7 segundos en 7 segundos ya está la máquina virtual si nosotros termina en hacer el el ha hacer una sincronización entonces eso es lo que se tarda un poquito más pero realmente la máquina virtual ya está en operación yo puedo venir darle botón derecho ponerle que se encienda y ya está utilizable ese sistema operativo entonces prácticamente para fines prácticos ya está operativa ya podemos estar manejando esto es un proceso que va a realizar internamente para la parte de la sincronización con el High Availability para la parte de Vingware para que en caso de que se caiga la máquina virtual la pueda mover de nodos sin ningún problema entonces bueno si nosotros vamos estamos hablando de una máquina virtual de 493 gigas si nosotros vamos y queremos hacer un respaldo de esta máquina virtual nos vamos a la herramienta de respaldos como les mencionaba está dentro de la misma de la misma herramienta de administración de las máquinas virtuales que en este caso es el vCenter si nosotros la única diferencia que tenemos cuando vemos a SimpliVity es que si no tuviera SimpliVity esta parte no estaría habilitada este es el cuando nosotros instalamos el web plugin de SimpliVity se habilita la parte de All HP SimpliVity Action y en ese momento nosotros podemos acceder a las características de SimpliVity si nosotros instalamos el web plugin y no tenemos SimpliVity es decir no tenemos esta OmniCube no tenemos estas máquinas virtuales de OmniStack realmente no va a funcionar de nada entonces va simplemente se va a instalar pero no va a tener un funcionamiento no va a tener una activación se tiene que tener la parte de OmniStack para poder funcionar bueno entonces nosotros vamos hacia SimpliVity Action hacemos un respaldo le cambiamos el nombre para poder identificarlo este vamos a hacerlo primero dentro de nuestro mismo cluster si nosotros hacemos un respaldo de nuestra máquina virtual nosotros podemos decirle donde queremos que se guarde si queremos que sea en el remoto es decir nos vamos hacia Tokio o si lo queremos tener en local en Las Vegas en este caso vamos a ponerlo en el remoto vamos a mandarlo hacia Tokio y aquí nosotros podemos decirle las características que puede tener podemos decirle que nunca expire es decir que podamos tener el respaldo ahí hasta que nosotros lo borremos manualmente o podemos decirle bueno quiero que esté guardado hasta tal fecha esto para evitar que nos llenemos de respaldos en determinado momento cuando hacemos los respaldos de manera manual los dejamos ahí olvidados y eso nos está ocupando un espacio que a final de cuentas son recursos que nos van a afectar porque van a terminarse y en determinado momento ya no vamos a tener espacio para respaldar no es el caso común en la parte de Simplivity por la manera en que maneja la le damos siguiente un segundo porque no me quiere es que no se insista el segundo porque no está fallando nuestro ambiente una disculpa no 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 bueno como pueden ver tuvimos un problema técnico no nos está permitiendo hacer el respaldo pero bueno lo que les quería mostrar es esto es todo lo que se tiene que hacer le damos siguiente se termina de hacer el respaldo nosotros podemos elegir en determinado momento si lo queremos hacer de manera local si lo queremos hacer en el site remoto que es en Tokio o si lo queremos hacer en un medio externo cuando nosotros seleccionamos la parte del medio externo podemos elegir el Store Ones al momento de hacer esto se va a ir directamente hacia nuestro equipo de Store Ones y ahí es donde va a estar guardando todos nuestros respaldos de esta manera nosotros podemos realizar el respaldo ya sea en el site remoto lo podemos hacer en el site local o lo podemos mandar directamente hacia nuestro Store Ones ok y bueno la otra parte que pudiéramos aprovechar y mostrarles es la parte de cómo podemos estar manejando la información y cómo podemos ver cuál es el rendimiento que nos está dando nuestro equipo de SimpliVity entonces a través de del mismo dashboard nosotros podemos ver cuánto es lo que tenemos actualmente utilizado y cuánto es lo que nos está ahorrando espacio es decir tenemos espacio utilizado de 382 382 terabytes perdón y tenemos un ahorro y tenemos un ahorro de hasta un 99% en este caso donde efectivos nos está ahorrando 473 terabytes todo esto lo podemos estar teniendo en todos los equipos que manejamos de SimpliVity esto lo podemos estar haciendo extensivo perdón hacia la parte de de store ones donde podemos tener este mismo nivel de de compresión y de duplicación donde tenemos este este nivel de radios donde podemos estar ahorrando esta cantidad de espacio es decir nosotros estamos utilizando físicamente 5 terabytes y estamos almacenando casi 500 gigas entonces tenemos en este caso en específico un ahorro de espacio de 99% y bueno pues básicamente esto es lo que les tenía preparado por ahí nos falló la parte del respaldo se las debo en teniendo por ahí habilitado no sé qué es lo que nos está pasando dejen revisar teniéndolo habilitado les mando información para que lo puedan ustedes ver inclusive está abierta la invitación en caso de que ustedes requieran hacer una demo con alguno de sus clientes o ustedes mismos necesiten una demo podemos conectarnos hacia el ambiente de HP para que podamos estar haciendo esa demo podemos inclusive hacer una prueba de concepto en determinado momento eso sí llevaría un poquito más de planeación pero pudiéramos ponernos de acuerdo podemos ver qué es lo que necesitan ver si ustedes tienen máquinas virtuales que quieren ver cómo se comportan en la parte de SimpliVity podemos enviar esa información hacia el nodo de HP podemos montarlo en los equipos de SimpliVity y ver cómo se comporta que vean cuáles son el ahorro de espacio que le está manejando dentro del grupo apps también contamos con equipos SimpliVity también pudiéramos en determinado momento hacer estas pruebas de concepto lo que sí necesitaríamos ver es si actualmente están siendo utilizados para alguna demo o no para poder programarlo sin ningún problema no sé si alguien tenga alguna duda algún comentario que quieran hacer pues bueno creo que si no por mi parte sería todo les agradezco mucho el tiempo para poder estar aquí dentro de la sesión por conectarse por estar ahí activos cualquier duda les dejo mis datos reitero estoy a sus órdenes yo estoy físicamente en la parte directamente en Monterrey perdón pero cualquier cosa que puedan requerir estoy a sus órdenes aquí está mi celular este es mi correo javier.cárdenas arroba grupoapsa.com cualquier duda reitero sus órdenes gracias por estar atentos y estamos en contacto saludos muchas gracias Javier Cárdenas ingeniero de preventa de Hewlett Packard Enterprise y bueno pues les agradecemos a todos su asistencia los invitamos a la siguiente sesión de parte de Hewlett Packard Enterprise el próximo miércoles a las 10 en punto por ahí les vamos a estar enviando la invitación por mailing para que con los perdón salió una pregunta de Carlos Fierro que no sé si pueda ok la comento Carlos Fierro dice en la misma forma podríamos enviar una VM al cloud o es desde otra consola bueno es que aquí eso es diferente nosotros tenemos herramientas que nos pueden ayudar a tener esa administración de manera transparente pero es a través de otras soluciones cuando hablamos de enviar el respaldo hacia la nube si lo hacemos a través de la misma consola cuando hablamos de mover una máquina virtual del ambiente físico hacia la nube es decir lo tenemos en SimpliVity dentro de nuestro centro de datos y lo queremos mover hacia Amazon Web Services también lo podemos hacer pero no no es esta misma consola si tendríamos que hacer uso de otras herramientas donde nosotros podemos estar administrando nuestras nubes como si fueran una misma es decir la nube tanto de Amazon como la parte de on-premise la podemos estar administrando de una manera unificada a través de una sola consola pero si es una consola diferente y aquí sería una solución adicional no sé si respondí la pregunta o si queda alguna duda más ok muchas gracias al parecer ya quedó está aclarada la duda excelente muchas gracias muy bien si pues no hay más preguntas ni manos levantadas listo pues bueno muchas gracias que tengan buen día y seguimos en contacto muchas gracias y les agradeceríamos su apoyo para contestar las tres preguntas en una de ellas ustedes van a poder este van a tener un espacio abierto donde nos podrán comentar sus dudas sugerencias o comentarios acerca de este webinar les agradecemos mucho que tengan excelente día que la 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 Gracias por ver el video.